Desde la Policía del Magdalena Medio reportan la captura en flagrancia de alias Negro y el medio de 37 y 23 años de edad respectivamente por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. La acción se realizó en operativos registrados en el barrio Villarellis Comuna 7 de Barranca Bermeja, en donde se reportó dicha captura al incautar según la autoridad mil gramos de marihuana, 45 cigarrillos de marihuana y 35 dosis de clorhidrato de cocaína. El barrio Villarellis Comuna 7 logra la captura de dos sujetos alias el Negro y alias el medio de 37 y 23 años de edad cada uno, en la cual se logra la incautación de mil gramos de marihuana, 45 cigarrillos de marihuana y de la misma manera 35 dosis de clorhidrato de cocaína. Estos dos sujetos son actores criminales al desarrollo de actividades de consumo, ventas de tráfico estupefacientes en estos sectores. De la misma manera pertenecen o harían parte del grupo delincuencial de los de la M. Invitamos a toda la ciudadanía para que mediante las llamadas al 1, 2, 3 o mediante cualquier información que nos suministren podamos dar con la captura de estos actores criminales en el distrito especial de Barranca Bermeja. Según la policía, estos dos sujetos se dedicaban al expendio de estupefacientes en el sector de Tres Unidos de la Carrilera y harían parte del grupo delictivo los de la M. Los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de autoridad competente. De otra parte, se reportó la captura de un hombre por el delito de hurto y porto ilegal de armas de fuego en Puerto Berrío. Este sujeto habría hurtado una motocicleta mediante modalidad de atraco con un arma de fuego. En el municipio de Puerto Berrío, con nuestras unidades del M. Nacional de Afilancia Comunitaria por cuadrantes, se logra la captura en flagrancia de un hombre que momentos antes había hurtado una motocicleta. De la misma manera, en el registro que se realiza, se le incauta un arma de fuego tipo pistola CZ. De la misma manera, otros elementos como son placas, un celular incautado. Este sujeto y los elementos recuperados es puestos a disposición de autoridad competente, lo cual se le adicta a medida de aseguramiento. Según la policía, la captura del presunto ladrón se habría dado en flagrancia y la persona señalada fue identificada como Juan Camilo Correa Ramírez, de 26 años de edad. Invitamos a toda la ciudadanía, tanto de Puerto Berrío como de todo el mandalena medio, a que denuncie estos hechos a la línea 123 o a la SIJIN con el ánimo de poder realizar esas capturas de los actores criminales. La motocicleta fue recuperada en el barrio sector conocido como la calle 50 del municipio de Puerto Berrío. El capturado y un arma de fuego fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en donde un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario.